Es la mercadería que ha intervenido la policía y la fiscalía en dos locales. Hemos hecho la nota, pero acá hay una nota informativa. Buenas tardes. El día de ayer, el personal de la policía fiscal de esta división de investigación criminal, conjuntamente con el representante del Ministerio Público, en este caso de prevención del delito, el doctor Julio César Salas Cruz, y representante de la Dirección de Medicamentos y del MINSA, se ha realizado un operativo en dos locales. Uno que está ubicado en la calle Ayacucho, en el puesto número 129 del Centro Comercial Ica Top Plaza, uno con la razón social Bazar del Amor, en la cual se intervino allí a la persona de Carlos Esteban Fernández de la Cruz, de 33 años. Asimismo también se intervino otro local, ubicado en la calle Lima, número 335 del Centro Comercial Plaza Real, que está ubicada en el segundo piso, se intervino a la persona de Eduardo Serrón Rojas 24. Como ustedes pueden apreciar, se ha hecho unas intervenciones de productos químicos, como pastillas, que en realidad viene a ser un producto de fortalecimiento inmediato para la dirección y la dirección sexual. Que aquí no es otra cosa que han puesto otra marca, para sorprender, diciendo que esta es marca americana, esto es un producto denominado sinodafilo, que lo agrega en otra etiqueta, y sorprende a las personas, creyendo que es otro producto de mayor utilidad para los varones. Y así, como ustedes pueden ver, hay otros productos como la iobimbina, también, que son productos que no tienen el registro sanitario o la autorización sanitaria, que esto es muchas veces perjudicial para los usuarios, las personas que son sorprendidas, y obviamente no corren el riesgo de su vida. Es por ello que hemos invitado también al personal de salud, para que participe en este operativo. Podemos apreciar también que hay otros productos, estos son juguetes sexuales, que pueden apreciar ustedes, que son productos de contrabandos, no tienen la documentación que ampare la procedencia y la procedencia lícita. ¿Qué señalan los intervenidos? Bueno, ellos no tienen la documentación, no han presentado, ¿no? Obviamente ya con Fiscalía, con representantes del Ministerio Público, se están haciendo las diligencias y también se ha dado el tiempo para que éstas pueden presentar las documentaciones, ¿no? La documentación, pero lógicamente que viene un trabajo de inteligencia y sabemos que esto no tiene, pues, la documentación y la certificación sanitaria correspondiente, ¿no?, que garantice que la utilización de estos productos, ¿no?, realmente, pues, este, sea con toda la garantía, ¿no? ¿Y cuál va a ser el destino de esta nota de vida? Bien, estos, los productos de, que no tienen el amparo legal de la, de haber ingresado de manera ilícita, de contrabando, se va a coordinar con aduanas, ¿no?, para ser remitidos al depósito de, de, va a la redundancia de aduanas, y los otros productos, ¿no?, se está coordinando con salud, ¿no?, para su, probablemente, investigación. ¿Y por dónde, estos puestos han sido consulados? Y, bueno, ellos también estamos coordinando con la municipalidad, porque ellos les corresponden como entidad, ¿no?, ¿tenían licencia de conservimiento o no se han percatado? Para la venda de estos productos. Normal, pero ellos le agregan esta etiqueta, ¿no?, ¿no?, lo agregan, que realmente es otro producto, pero ya para sorprender a los parroquianos, ¿no?, le impregnan y lo venden como un producto, ¿no?, importado, ¿no?, y así es. Acá decía, ay, qué asco.